Te juro que te quiero En el minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo, con un color distinto Tintaste el sol de nuevo, y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe, le podrás preguntar No te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Muy grande, eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe, le podrás preguntar No te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Muy grande Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo, con un color distinto Tintaste el sol de nuevo, y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe, le podrás preguntar No te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe, le podrás preguntar No te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe, le podrás preguntar No te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe, le podrás preguntar No te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa lo sabe, le podrás preguntar No te voy a engañar No te voy a engañar, pues mi amor es muy grande Y una rosa lo sabe, le podrás preguntar